¡MÚSICA! A veces por ejemplo estoy grabando un video y pues se me va la voz por el hecho de que pues cuando estás enfermo pues es difícil hablar ¿no? Pero bueno el día de hoy vamos a hablar de ello, vamos a hablar de el tema de los mods en Playstation 4 ¿ok? Como ya sabían yo ya había estado investigando y había subido un video donde decía que ya había mods en Playstation 4 porque era comprobado por mi mismo Así que pues ya había mods en Playstation 4 y la verdad estaba bastante curioso Me fui por la rápida y me fui a buscar, la verdad es que investigué más que cuando hago tarea Y cuando no me hace la tarea investigo más que eso y la verdad es que me puse a investigar durante horas Pues no sé, estaba buscando en Google, en Taringa, en Yahoo, mods de Playstation 4, salieron muchísimos resultados Pero entre las noticias que vi que tenían congruencia eran las de diciembre de este año O sea es decir, bueno del año pasado se podría decir así como dos meses Hubo varios acontecimientos como el hecho de que ya salió un chip para Playstation 4 Y que se estaba pues ya está filtrando información acerca del chip Supongo que a quien me encontré fue uno de los moderadores del chip Alguien que pirateaba las consolas y que estaban haciendo como una beta No estaban probando el chip y pues le pusieron un mod menú, lo estaban probando Y pues me tocó, dada la casualidad, me tocó entrar en una partida Porque de hecho me metí en una partida pública y de pura casualidad pues tocó esa Así pasa por ejemplo, a mi me pasaba cuando estaba en la 360 me tocaba entrar con moders Y no sé por qué siempre he tenido una suerte de que siempre me ha tocado jugar con moders De hecho cuando jugaba con moders en la 360 nos hacíamos uno versus uno Ya sabes moders contra moders y la verdad es que no era acabar O sea le ponías accesorios, le ponías cuantas cosas Era épico eso chicos, eso me encantaba Pero bueno, aparte de eso pues resulta ser que investigué más Investigué más y resulta que ya supe como era el chip El chip era para cargar juegos piratas de tal manera que fuesen como en la Xbox 360 RGH O en la Playstation 3 que ya saben que cargan de manera digital Ahora mismo no han sacado el que es de forma pues de disco Pero el de disco ya saben que tarda un poquito más en salir, es un poco más tardado Ya saben que se le tienen que hacer modificaciones al lector de la consola para que los lea Y pues bueno, decirles que la verdad es que yo aún no me quisiera arriesgar a ponerle chip a mi Playstation 4 Y no se lo recomendaría, si lo sacan, por ejemplo, si lo sacan y lo anuncian en una semana No les recomendaría que se lo sacaran, ¿por qué? Porque la verdad es que si los banean ¿qué van a hacer? Se van a tener que esperar 8 meses a que haya un método de desbaneo La verdad es que yo no haría eso, la verdad es algo bastante arriesgado, ¿no? Yo diría, y la verdad supongo que es baneo instantáneo Por lo mismo que Rockstar y Playstation 4 ahora mismo están dedicados a banear a la gente Que está intentando usar mods en GTA V Online, ¿no? Pero bueno chicos, haría otro video aparte donde estaría hablando si es bueno Y por qué las pros y las contras de tener mod menú Pero bueno, hasta aquí el video Agradecer que reventáramos de likes, que fuéramos a llegar a unos 8000 likes No, a unos 80, yo diría que a unos 80 Si no conoces al canal, pues eres nuevo, suscríbete Ya sabes, es hermoso este canal, es hermoso Es hermoso Suscríbete, no cuesta nada Así que dejar su like, vamos a reventar de likes A ver si podemos llegar a unos 80 y hacer algún directillo por ahí Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos, adiós